A la vez, a la vez, a la vez. No, 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 no. No entres. El día de hoy vamos a ir a un Temazcal, ya fui a uno el otro día allí en Purépero, pero ahora estamos en la naturaleza donde aquí sí se va a sentir la presencia de la madre naturaleza. Para mí esto es lo máximo, yo nunca había venido a esto, pero había escuchado. Hay otras naciones, ¿verdad?, que le llaman Temazcal, para nosotros es Hurínecua, que hacemos nuestros rezos en nuestra lengua purépecha, tratando de respetar, de recuperar la esencia de esas formas prehispánicas. Por eso hacemos este ritual. Para nosotros es entregar nuestra ofrenda por todas las bendiciones, por todo lo que recibimos. Hacemos los rezos, ¿verdad?, a las cuatro direcciones, a los cuatro rumbos, a los cuatro mundos. El rezo consiste al oriente para el Abuelo Sol, al sur para la Madre Agua, al poniente para la Madre Tierra y al igual para Naná Charatanga, la Madre Luna. Al norte nos referimos en nuestro rezo para el Abuelo Viento, para nuestros ancestros. Hacían referencia a Kerendangapiti, que era una deidad que se encontraba en la parte norte de su territorio. Eso lo hacemos para poder encender el Abuelo Viento, para que llegue la medicina, para que llegue esa sanación con todos y todas las que estemos adentro y los que estén afuera también. Algo que debo esperar después de esto. Se hace cuenta que es como una acción de que tienes con la Madre Tierra, acá con respeto, pidiéndole permiso para que puedas entrar. Entras a Temazcar, arrodillado con la cabeza abajo en el suelo, pidiendo permiso para entrar y ya todo se hacía a la derecha. Se empiezan a formar ahí. La primera puerta son unas ocho. Dicen que las abuelas son las piedras calientes, las que están ahí en la puerta. La primera puerta ya la cierran con las ocho adentro y empiezan a agitar agua y empiezan a hacer la puerta esa. Y es la primera puerta esa. Empiezan a cantar adentro, haciéndolo y empiezan a cantar. Vamos al Temazcar a limpiarnos, ya que es el vientre de una madre y simboliza que cuando sale uno, sale limpio. Entonces, vamos. Permiso. Vamos, gracias. Bonita experiencia. Una de las mejores. Esta es la segunda vez. Y va a haber más por delante. Pues acabamos de salir, ¿verdad? Estuvo muy a gusto. ¿Qué opinaron? Muy bonito que sientes que te sana. Cuando lo haces con devoción, con fe de que vas a salir bien, te ayuda mucho. ¿Cuál fue tu experiencia aquí dentro del Temazcar? Pues es una experiencia siempre muy grata, muy agradable. Me gusta mucho porque es conectar en realidad con la madre tierra. Y es una forma también de conectar con nuestros ancestros y con nuestro animal interno para poder en realidad llegar a, pues ahora sí que a elevarnos un poco más de la conciencia que normalmente tenemos. Cuénteme un poquito de su experiencia. Siempre es una experiencia muy agradable y enriquecedora estar en un Temazcal primero porque te interiorizas a ti mismo, te desprendes de todos esos egos, esos miedos, esos sentimientos y emociones que traes. Y te pones en contacto con la madre naturaleza, con la madre tierra, tataviento, madre agua y sobre todo la naturaleza que está aquí. Toda la sinergia se viene alrededor de la madre tierra y todos los que venimos a un Temazcal de alguna forma u otra traemos peleas internas entre nosotros mismos y sabemos que somos seres que vivimos en comunidad. Y en un círculo de hermandad, de confianza, de armonía, nuestro espíritu interior y el espíritu del gran guerrero o de los grandes guerreros nos ayudan a liberarnos de todo lo que no podemos nosotros solos. Es una experiencia extraordinaria, maravillosa. Esta planta es esta, es la que usaron ahí. No huele nada. ¿Dónde quitaste esto? No, pues de las que usaron ahí para echarnos. Yo no sé de esto. No sabe de esto. ¿Cómo se lleva este que lo pusieron al agua? ¿Este es pirulo? Sí, es pirulo. ¿Pirulo? Pirul. ¿Pirul? 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 ¿Y por qué huele a guayaba el agua? Así huele. ¿Pirul así huele? ¿Pirul así huele? ¿Cómo se llama? Con el eucalipto. Entonces se mezcla este y el eucalipto y huele así. Es que a mi amigo le encantó ese aroma. Pues siempre preparamos ese así que... Sí. Que regrese pronto. Aquí Santo Tomás donde estamos realizando el Temazká, que es una técnica de sanación ancestral. Para el día que gusten venir, aquí se hace seguido el Temazká, aquí en Santo Tomás.